qué honor y qué alegría tener con nosotros a alguien tan querido que se convirtió en un icono por muchas razones su talento obviamente pero que marcó toda una época y sin embargo sigue latente sigue vigente mejor que nunca honestamente ya debe tener alguna receta que nosotros desconocemos pero antes de que ella se vaya nos va a dar tal vez esa fórmula estoy hablando de vicky anna bienvenida a una y ahora más muy digo aquí que se siente mirar atrás y ver toda esta trayectoria verte todavía hoy activa y saber que tienes el cariño y el reconocimiento de ese pueblo que desde los primeros momentos se recibió con los brazos abiertos feliz feliz que está con ustedes por primera vez encontrar tantos amigos detrás hay que el libro que está unos abrazos de verdad yo estoy contenta de verdad que sí le agradezco mucho a este país que me ha dado tanto yo le digo cada vez que me hacen entrevistas bueno yo soy la única que hay en todos los estadios así de sencillas desde vicky en grande que tú le has dado mucho al país y el estado de grandes escenarios y grandes reconocida que más se puede pedir si muchas muchas cosas lindas durante mi trayectoria porque son como 40 dice fácil 43 años más o menos ininterrumpido he viajado a japón a suiza a italia donde hay dominicanos a japón hay dominicanos en cualquier rincón del mundo sí 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 allá hice yo como tres sancocho y los japoneses mushi mushi contento le gustó mi sazón o sea que el mes pasado estuve en boston estuve por texas dios mío donde hay dominicano donde quiera siempre gracias a dios llenando a casa ayer me gusta me gusta me siento bien mantienes el estilo de siempre por si tú sabes la maydita 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 bonita víctor edarte que para descansar cuando me maquillaba en fiestas en la antigua y que en mi inicio no doña muñeca serman doña gloria guerrero detrás donde esa muchacha que estaba tan linda yo cantando de que besarte y amarte amor mi primera canción y yo quisiera vivir con ese empecé entonces con los arreglos del maestro tito delgado vengo a fiestas de tele antilla me escucharon el feo nuclear ese no oye de aquí de santiago orgullosa estaban todas las fotos mías de aquí para arriba porque está embarazada de titi la gente no cree cuando yo vengo a fiesta yo tenía mis tres muchachitos paridos si mira que hice mi carrera lindísima gracias a martínez dilón es papá de mis tres muchachos no emprendimos después luego hicimos las cárceles todas las cárceles del país hicimos por la paz en todos los cuarteles oye es una historia una trayectoria muy fuerte hemos hecho tantas cosas de verdad después de llenar todos los estadios empezando por el centro olímpico de la capital que yo descendía un helicóptero y luego de ahí iba a en un en un coche alegórico a santiago por todo sí con 47 maestros dirigido por manuel tejada bueno son muchas cosas lindas santiago dos veces vikiana en grande luego vikiana sensualisimo 87 bueno yo llené ese estadio como siete veces mío claro mi estadio tamboril donde yo me crié y rellené como 22 veces la cancha pero imagínate tú o sea la reina de multitudes claro que sí me bautizó este gran periodista napoleón vera para su familia de ferrer de iberago y vikiana a propósito de esa trayectoria tan tan dilatada claro todo cambia y hay público para todos los géneros y todos los estilos pero como ves tú lo que hoy parece llamarse música o algunos quieren llamar de música bueno imagínate son los muchachos que aunque yo le gusta la música de uno también pero están tú crees que eso perdurará ojalá que sigan que sigan saliendo pero es difícil por ejemplo mira mi trayectoria hay otras artistas pero por qué calidad 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 como artesón calidad en el contenido de las canciones sí y portarse bien en este medio no es fácil aportarse bien a veces que linda pero yo no fumo no bebo pues te admiro que me gusta mi cafecito y mira que tengo tengo diabetes entonces como le digo ya lo médica no tengo diabetes demasiado a propósito de salud 12 cuatro años tuviste una situación difícil y un infarto y al otro día un edema pulmonar la gente pero como está viva cambia la manera de ver la vida cuando uno pasa por situaciones como estas antes cuando yo estaba en tele antilla el primer mano de martínez y leones que era mi ginecólogo la gente no lo sabes yo grabé muy linda así con un juri una cosa verde yo creo que ese iba a ser mi último porque me metieron una cámara me introdujeron pero una cámara por el ombligo para ligar porque estaba muy jovencita y ya tenía tres muchachos y él le dice el doctor fernández dirona le dice luís tenemos que operar a una victoria porque ya tiene tres muchachos y comencé y bueno mi amor pues yo estuve bella fabulosa no tengo miedo a la muerte yo vi un túnel bellísimo plateado una paz y una tranquilidad dios mío yo yo me morí en ese en ese instante bueno el doctor me quitó todos los aparatos todos me quitaron porque ya estaba ya estaba en la otra en el otro sitio pero yo oigo allá oigo a una muchachita que sobre nada de martínez y lo mejor que me dice ana historia y la niña mami la niña chiquita para indira mami titi no porque titi ni hablaba pero cuando la muchachita me dijo la sobrina de la sobrina de una niña tenía como 12 años me dijo ana historia como para que reaccionar como sabe como si entonces ahí que yo regreso las uñas que siempre le he tenido largas se le pegaba ese doctor pobrecito y en medio de galleta pim pam ya pasó ya pasó ya pasó pero yo tuve yo tuve bella fabulosa o sea que la muerte bonita una paz una tranquilidad no no te toca muchachita jovencita de 22 23 años cuando llegué a fiesta de tele a día pues regreso entonces y después tengo esa condición que tuve me faltaban cinco minutos para morirme la gente orando me dieron sangre hasta un americano yo quiero dar sangre para mi tiana llamo o sea que fue muy lindo la gente orando y por eso regresé de vuelta la verdad es que sí cuáles son tus planes seguí trabajando que de los míos en mi vida vine de gira dije que me fue muy lindo estuve hace como como tres semanas en el lina en el bailar con el maestro que si ramón hablando yo fui la que la que la solita que canté que hice mi chiste que yo vivo de eso yo vivo del cuento o sea o sea que yo vivo del cuento es parte de tu gracia sí sí con eso se nace no entonces estaba ahí con los maestros que me fue muy lindo de verdad y estamos planeando viciana hace un espectáculo yo sola en el lina maravilloso bueno se quedó con ganas yo soy yo soy muy muy educada en ese sentido si tú estás conmigo por ejemplo el maestro estuvo también henry garcía y otro muchacho lindísimo si estás conmigo y yo no soy de que de que me paso no 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 si tú eres artista yo te pregunto cuántos temas tú vas a hacer y yo también para no pasar claro o sea que hay que darlo siempre elegante siempre elegante siempre elegante en tu repertorio obviamente mantiene las canciones que siempre la gente ha disfrutado de uno de los muchachitos me dijo ahorita y porque tú no cantas el jardín prohibido digo yo imagínate que las canciones son tantas y uno va a los páginas preguntaba si 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 me dijo porque tú no antes le cantó un chingue en el camerino esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amigo estuvo entre mis brazos era muy fino los cuernos de los 80 y cuando yo hice la gira por las cárceles recuerdo en la victoria los presos llorando que le cantar esa canción o sea no lo volveré a hacer más le llegaba claro o sea que mató que no lo iba a volver a hacer que robó o sea es muy fuerte esa canción ha puesto tu carrera pero fíjate que bonito todo puesto tu carrera también para al servicio de otros para elevar a una niña huérfana yo recuerdo cuando yo fui a chile por primera vez es una anécdota muy buena yo causé sensación porque estaba morenita por el sol lavando los pañales de mis hijos y eso la gente era mira la puedo tocar y encontraron mío y don francisco en 22 años don francis allá que nadie sabía quién era don francisco en noches de gigantes fue la primera vez que le daba un beso a una artista en la pantalla rompió si rompió el esquema rompió y se entró y me dio un beso este es el vídeo número 100 y vamos a hablar de por qué sonrisa sin gato tú lo dices como si no lo supiera es para mantener la emoción dale en primer lugar tengo que decir que el nombre de la cuenta tenía que reflejar algo de su espíritu o sea tenía que tener un significado no necesariamente obvio pero sí representativo ok yo te sigue sí bueno en ese sentido la primera opción fue 42 porque en un libro también hay una película que se llama la guía del viajero intergaláctico de hitchhiker guide to the galaxy sin entrar en mucho detalle con relación a la trama oa esto en particular se le pregunta a una inteligencia superior que cuál es el sentido de la vida el universo y todo lo demás después de un tiempo mucho ésta responde que 42 y entonces y como en esta cuenta pretendíamos hablar del sentido de la vida el universo y todo lo demás me parece un nombre ideal pero cuando le dije a alguien que quería llamar la cuenta 42 me dijo que por la 42 y le dije no espérate wait podemos hablar del sentido de la vida el universo el piripiro pi y todo lo demás pero ya el nombre estaba tomado exacto pero por lo menos me sirvió para conocer una cuenta genial que les recomiendo que se llama 42 y después de eso pensamos en varios nombres la nariz de ticho braje la bola de galileo ultra crepidario pero ninguno me terminaba de cuadrar por diferentes razones así que recordé algo que dice uno de mis personajes favoritos de uno de mis libros favoritos de uno de mis autores favoritos alicia en alicia en el país de la maravilla cuando ve que se desaparece el gato de cheche y que sólo queda la sonrisa alicia dice muchas veces he visto un gato sin sonrisa pero nunca una sonrisa sin gato y para saber por qué ese nombre si hay que leer el cap yo en efecto qué forma de cerrar la semana y aquí cerramos luna llena hoy viernes un programa intenso tuvimos aquí a viciana primer año de la fórmula que ni valdez y todo su equipo estuvo por aquí con nosotros sigan disfrutando la programación de rtv de sigamos apoyando a san cristóbal aún nos necesita nos vemos el lunes a las 7 en punto y hasta las 9 lunes próximo luna llena bye bye buen fin de semana